El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona actuaciones de rehabilitación en aquellas zonas de la ciudad con mayor riesgo de vulnerabilidad urbana. Se trata de pequeños grupos de edificios que provienen de la edificación de vivienda social de los años 50 y 60 en los que precisan actuaciones de rehabilitación para conseguir un nivel de calidad urbana y edificatoria similar a la del barrio donde se ubican. Quizá el ejemplo más representativo y más reciente es la rehabilitación de los edificios del Soto del Ezcairu y esperamos que próximamente se den actuaciones similares en los edificios del Grupo Escoz en la Rocha Pea, en la Colonia San Miguel de la Chantrea, en San Jorge en las manzanas más próximas al Patinódromo y en los edificios de la carretera de Sarrigure. Gracias. Gracias.